Levanten sus manos y al ritmo de unas buenas palmas me ayudan a iniciar esto para nuestros viejitos que nos apoyan. Permídenme apoyar para todos nuestros viejitos que hacen posible esto. Vamos, abrimos las manitas, inicia así. A huevos señores, saca la buena vibra que está en el centro de la estricta. A huevos señores, saca la buena vibra, hermano. Sí, sí. Vamos, abrimos. Sí, sí. Sí. Debe todo mi afán por la noche y soñe que está por el lado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!